¡Muy buenas a todos! ¡Aquí yo soy de Galicia! ¡Bienvenidos a otro directo de Scribbl y... ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ruano! ¡Bienvenido compañerísimo! ¡Cuidado con la música, eh! ¡Acordaros! ¡Dile a Salva que puede venir! ¡Dice que...! Mira, voy a tocar una música con copyright... ¡No! ¡Esa canción me salió el otro día! ¿Cuánto le pongo? ¿Cuánto tiempo le pongo? ¿Cuántas rondas? Eh, no sé... Bueno, el tiempo de pintar... ¡Hostia, el tiempo de pintar me cago en la hostia! ¡Menudos cuadros, tío! ¡Le pongo 6 rondas y ya está! ¿Al Marcos te lo ha pasado? ¿Marcos también se va a meter? ¿O no? No sé... Bueno, no creo, pero... ¿Estaba aquí en las llamadas ahí? ¿O le ha pasado algo? No sé... ¡Bueno, le metí 4! Por si acaso se mete él... Creo que no me hace falta... No se ve el código, ¿no? No se ve... Así no se ve... Creo que así no hay problema... Vale, eso supongo que es alemán... Alemán... Creo que no me hace falta tapar esto... Si no le doy a ver el código, no hay problema... No sé... Lo que va a pasar... Porque el otro día tuve que cambiar un montón de cosas... Porque empezaron a parar... A poner palabras muy reales... No me jode que se me está actualizando el pinturillo... Venga ya... Ehhh... Hay una mini actualización, sí... Bueno, pues... Espera un poquito... Porque esto ya se va a actualizar... Jaimoto, tío... También tenía que estar tú, neno... ¿Dónde está? Creo que esto ya se va a actualizar... Ya tú sabes... Ah, ya está... Vale... Ya lo vi, eh... Aquí... La sala... Si... Si... Se lo... Se lo dije que se venga... Bueno... Vamos allá... Ya puedo jugar... Vamos jugar... Vamos jugar... Es que... No sé si será mejor esperar por él... Porque se puse 6 rondas... El código ya lo tiene... Si... Como es... Bueno... Es que... Tu sabes el... El juego este de las 100 puertas... Yo nunca lo jugué... Pero te digo una cosa... Debe ser la primera vez... Que me estoy pasando... El juego este... Por la jeta... Ah, mira... El juego de las 100 puertas... Pero ahora viene salvo... Así que le voy a dar... Le voy a dar... El código... El código ya lo tiene... Ahí está... Ah... Pues... Perfecto... Pues... Dale play... Si no va a venir más nadie... Si... No... Pues espera... No sé ni escribir... Bueno... Le damos así... No debería entrar nadie... Que está puesto... Ostia... Muy bien... Aquí está... Don Salva... Don Salva... Tengo el bocadillo delante... Voy a cenar... Mentre el juego... Me vas a querer matar por mis dibujos... Vale... Vale... Un poquito de imaginación... Imaginación... Eh... Esto... Esto funciona tal cual como... Si... Como el Photoshop... Vale... Por si quieres borrar... Ya... Tío... O si quieres... Aquí en vez de esto... Le pones esto... Y le pones... Pone que es eso... Pone que es eso... Yo sí... Tío... Un poquito de... Un misterio de la vida... Tío... Una cuerda... Tío... Esto lo hay en un montón de sitios... ¿Y por qué se me rellena de negro? Yo no he visto ningún sitio... Algo tan cuadrado... Bueno... Ostia... Se me pinta... Ah... Vale... Ya sé por qué se pinta de negro... Ostia... Se me sigue pintando de negro... No... Tío... Eh... Sí... ¿Qué pasó? Eh... Tío... Señal no... Eh... Si quieres... Te hago algo más... Tío... Jajaja... er... No, 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 que me ponien. Ah, bueno, estamos en hora family friendly. Uy. Yo ya creo que ya saben cómo van los team. Me encanta este juego porque... Tú sí que vas. ¡Toma! La puta imaginación que tengo, chaval. Y yo que soy mejor que Velazquez y Picasso. ¡Picasus! Picasso, tío, Picasso. No, de verdad es Picasso, pero bueno, creo que así como Pikachu. Bueno, tienes el botón de marcha atrás, control Z. Si vas a rellenar, tienes que tener todo bien cerrado. Ahí está. Se va a pillar. Sí, sí, ya hemos jugado al otro pinturillo, que es como esto, pero un poco menor. Vale, esto es la playa. ¡Bienvenido, César! A ver, César. Bueno, vamos al playation, ¿sabes? Eso ya es... Gaviota. Surfista. Sí, bueno, porque como una vez salió... ¡Ey! Vamos a ver. Esperamos, ¿cómo me lo estás diciendo? Que eso es la playa, si es de color como... de arena. ¿Desde cuándo hay arena de color? ¿Ceres así? Derecha, he dicho, este es el mar. Antes dijo hasta la playa. No. Yo, yo soy conduciendo. Yo. Bueno. Joder, ha costado. Acosta, ha costado. Oh dios mio, esa pistola que dispara tiene una forma un poco rara Estamos en horario de niños Mierda, Fortnite Family Friendly, correcto, lo mejor Bienvenido, Carlos Hombre, obviamente, si tu lo comparas, si tu lo comparas Ahí viene el Marcos Marcos Pues tiene, tiene que te digo yo Que estén jodidos, no lo veo Tiene siempre parecido a la realidad, porque el que es de color negro, pues obviamente es más largo, ¿no? Porque es negro, pero el otro que es blanco, pues no Yo sí que he jugado al Fortnite, pero a la noche Yo, esto es bien Hostia Ay, que bueno Vale, bueno Se me ha liado Ya estoy un huevo Díjelo archivo secreto Esto sí que es un archivo secreto Pregunto si le puedo sacar El lector de discos Espera, que no tiene Y si quieres te hago un muñeco aquí Espera Un poco feo ¿Qué coño servían las tarjetas SD? Para guardar Entrar como por en pendrive, ¿no? Pero ¿En serio? ¿Ya está? Eso es lo único que Sí, la tarjeta SD Es como para añadirle memoria extra A ordenador AY Pero interno Salva Vaya mierda Tío, vas a estar cerquísima AY Qué pena Estar cerca, ¿eh? Pues no sé si guardarlo otra vez Tú sabes que se abre Pequeño Es el mismo, pero un pequeño A ver, lo que está en los parques Salva ¡Hostia! Tío, todo la vida, tío Pero lo del parque Tío, todo la vida Tío, desde el teclado Vale, eso sí que vale Pero Le estoy diciendo por el chat, ¿eh? Eso sí que vale Pero Tiene otro nombre Claramente tiene otro nombre ¡Balanza ING! Mira Es una Es una balanza para un pequeñín Dale, dale Mira, Robano Sí ¡Ey! ¡César! ¡César! Te manda un WhatsApp A ver Eh, pues no me ha llegado, loco Eh Pues estoy conectado y todo Sí Vuelves a poner a toda tontería De eso sí te tengo que Y tengo que decir Que a un moderador Temporalmente No sé No sé Es que me estás poniendo Me estás poniendo cosas muy raras Se me echaste ¿Te has conectado al Wi-Fi? Estoy conectado al Wi-Fi, ¿eh? Yo estoy conectado al 4G ¿Te has jodido WhatsApp? ¿Te has jodido WhatsApp como a mí? ¡Hostia! Bueno, mira, acaba de llegar ¡Hostia puta, eh! Se abre desde el teclado El teclado se va para arriba ¡Oh! ¡Amazing! La tecnología del 2012 ¿Cuándo salió esta mierda? Eso parece un... Es una deja de viaje, ¿vale? ¡Hostia! ¡Súper fácil, tío! ¡Hostia! ¡Súper fácil! ¡Súper fácil! Una señora Una pista de emoción de los rolos ¡Súper fácil! A ver ¡Ah! ¡Pero esa palabra no! ¡¿Qué?! A ver A ver ¡Hajaja! ¡Jajaja! Y Orrano ¡Dibújale! A... A... El centro Ese que llevamos Nosotros, tío ¿Qué? ¡Dibújale al centro Que vamos para jodernos la vida! ¡Ah! Sí, vale Porque vamos a jugar Vale, el centro Pokemon Yo me refiero para hacer algo en el futuro de ello ¿Dónde estás el...? ¿Y tú te imaginas que vas aquí? Y se supone que tú vas a aprender, pero no aprender nada Toma, Marcus Se supone que tú vas... Yo soy tú llevando los niños al pa y al coli Es que llevo a los niños a las paredes ¡Me cago el nooo! Va, llevo un monolito ¡Eso no está escrito de ahora, eh! ¡Muy bien, claro! Es que aquí ya vamos a acabar diciendo que os remordemos Ah, que después he dicho Si viene alguien más, tengo que... Tengo que poner... ¿Esto hay que descargarse? Sí, descargarlo Pesa poquito, eh Si tienes buena velocidad, te lo descargas ¡Me cago en la host! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Pájaro! Acosta, acosta Acosta, acosta Acosta, acosta, eh ¡¿Qué?! ¡Fast! ¡ adapte! ¡Joder! Estoy soso yo, eh ¡¡Ya, vale con lo del Dorito! ¡Cesar! brushing No me jorobes, tío, que no lo veo. Jorobes, que jorobes. No me jorobes. Es que, patinador. El jorobado. Patinador. El jorobado de... El jorobado de... Mierda. ¡Mua! ¡No! La respuesta está en tu interior. La respuesta está en tu interior. Me la voy a jugar, eh. Como no aceptáis esto, os pego. En serio. Vale. Mierda. Micro. Ya lo tenéis que estar sabiendo. Es tu tío. Es tu tío. Es tu tío. No me jodas. ¡No! Mira, pero se los tocan fáciles. No me jodas. Ah, no. Te seguí algo más difícil, eh. Las mías... Yo tengo poca imaginación, me parece. Marcos, únete. Corre, corre, corre. Voy a ignorar eso. ¿Qué? Ay, no. Eso, que va ignorando. Déjame que... Lleva el mismo control. Sí, estamos en el horario... No... Se ha probado, tío. Por favor. Dejame que yo... Controlation. Puede ser algún racista, pero... Esto me cae. Tranquilo, no es de África, eh. Va con retraso, el directo. ¿Qué es esto? Yes, come on. Yes, ween y ween. Un pirata soy, eh. Tengo un consejo ruano. ¿El consejo tiene ahí? No, qué consejo, tío. Consume pexi. Ah, sí, es verdad, qué bueno. Consume pexi. Consume pexi. Ahora. Esto es una orden del Estado. A ver. Casualmente, el color de la pexi, tío. Yo vendo de esas cosas, neno. Pexi. Hostia, pero... Vendese. ¡Ay, no! Deja de poner cosas raras, César. Si sigues poniendo eso... Pon menos cosas. Pon lo que pienses. Os baneo del ordenador. No me cabe. El caballito de mar. O esponja. No, hay que adivinar qué es esta cosa. No. No como se llaman. Mi libro. Eh, eh, eh. Fondo del mar. Es que me sale solo fondo del mar. Y si pongo fondo del mar... No me lo va a dar por cerca. Ay, sí, Yoshi, por favor. Es muy easy. ¡No! Yoshi con la IQ de menos siete. Ataca de nuevo. ¿Qué? Acabo de poner... Estrellar de mal. No me jodes. Estrellar de mal. El... ¡Aaah! Se ha alargado el tío. Está spameando en el chat. Todo lo que se le ocurre de golpe. Uy. No se iba a poner un discurso. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. La que ha liado. Muy bien. Oh, el ahorcado. ¡Calla, Rubano! ¡Calla! La hora de la ejecución. Pero no lo vas a ver. Salva no lo va a saber. Aunque se lo digas tú no lo va a saber. Porque no se llama igual. Si, pero no se llama igual. Si, pero no se llama igual. What the fuck? ¡Nicuno de los dos! Juego de la... De la horcada. Mira. Me acabo de acordar. De un puto video. De... Que pasaría si el ahorcado fuera... En la vida real. Y te decía. Si no aciertas... Pues... Esa era la palabra clave. Si no aciertas... No se que... Y... Emparado. Emparado o atún. ¿Te descarga o no te descarga, Marco? Estoy viendo... Pero ese no está agarrao del cuello. Ese está agarrao de la cabeza. A ella. Es como si estuviera enganchado... Está enganchado. Sí, es que está enganchado el niño. Está sinónimo, tío. Jajaja. El... El último di... Vale. Esto... Va a ser muy gracioso. Y veréis por qué. Tío, he puesto clases rosa, tío. Esto va a ser muy... Muy gracioso. ¿Qué? ¿En serio? El salva se da cuenta ya. ¿A que sí? Salva. Mientras yo soy adivina, voy a llevar los platos a la cocina. Jajaja. Jajaja. Dos años y medio para... Para que... Bueno, mira, da igual. No voy a ser menos realista. A ver. Es que lo está viendo en su puta cara. Parece un chocolate. Si es que lo estás viendo en tu puta cara, tío. Es que está en tu puta cara. ¿Cómo que lo estoy viendo en mi...? Mira. Cuando te des cuenta, vas a flipar. Mierda. Loco. ¿Eso es una cámara? No. Es que lo estás viendo en tu cara, tío. Ay, mi cara. Literal, lo tienes adivinado. No. A que lo tienes ahí, tío. Te vas a cortar las venas cuando sepas lo que es. ¿Y yo? Dibujo de la marca. ¿Qué marca, tío? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? No, coño. Pero si es que lo estoy dibujando tal cual sale ahí abajo, tío. Yo si no sé qué coño es una puta goma. Era la goma de la goma, tío. Yo no tengo goma aquí. ¿Cómo que no tienes goma ahí? ¿No tienes el icono de la goma para borrar? Ahí lao. Sí, sí, sí. Yo no lo tengo delante que lo tienes tú. Es verdad, tío. Tienes retrasado, tío. Ahora no me entiendes. No, voy a dar una pista. Este es un punto. Este es punto A. Y este es punto B. Espérate, no sé escribirla. A ver, tiene que buscarla. Bueno, y el punto B quiere subir arriba. Y como no hay escalera va a usar algo como... Vale, vale, vale. Tienes que adivinar. ¿Cómo se llama? Una joder. ¿Quiere adivinar? Yo sí, pero tengo que adivinar tu... Ah, no. Si ha adivinado... Hostia, pero cada vez se me está poniendo más corta arriba en las putas palabras, tío. No, no, te escuchas, dime. No, que ahora... Me iré, después volveré más tarde en las noches. Vale, vale. Hasta ahora, pico. ¡Ahora! ¡Chao, Marco! ¡Asco! ¡Mierda, paro! Una puesta. ¡Rampa! ¿Qué? Estoy un poco... Estoy un poquito cortito, eh. ¡Ah, que va! ¡Madre mía! ¡Os vais a joder! ¡Os vais a joder! ¡Os vais a joder! ¡Este no lo vais a acertar! ¡Este no lo vais a acertar! Joder, tío. Y yo... Eso ya me ha pensado en una cosa, tío. ¿Perota de playa? ¿O bola de playa ahora sí? ¿O trozo de pizza? ¿Te imaginas? Espera, que lo voy a hacer así, que ya tardó un año. ¿Pero qué se supone que es esa cosa...? ¡Ya verás ahora! ¡Vale! ¡Ya lo entendí! ¿Qué? ¡Ay! Bueno, no quería pintar todo eso. ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué es lo que ya tú sabes? ¿No es zumo de naranja, tío? ¡No! ¡No van a ver! Cambia zumo por un sinónimo que es otra cosa, que es como latino o algo así. ¡Joder! A ver, le saca el zumo, el jugo, le saca el zumo, le saca el jugo. A ver, voy a probar jugo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo que posible con vosotros... ¡Hala! Toma por culo. ¡Hostia! Debe ser la primera vez que aparece una palabra así. Es que conmigo aparecen palabras que no van a aparecer si juegas solo. Con alguien. Esto no será... Ah, bueno. Verdad, porque tú no sabes, pero... No, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Hostia, ¿no estamos ni cerca? Ah. Es que no me sale, tío. Lo está escribiendo todo. ¡Ey! ¡Toma! Me cago en la puta, tío. Es que sabes lo que hiciste, es mal. Empezaste a escribir la... Empezaste a escribir todo. Esto lo voy a borrar, ¿eh? Es que iba a hacer un partido. Pero es que si os hago un campo de fútbol, no lo vais a ver. Sí, que no lo sabéis. Oh, sí, bueno. Difícil no era de verlo. Pero sabiendo los dibujos que me hago yo... El PSOE, yo que sé. No fue la foto de estafadora. Ah, pensaba que los quisieras. Es que eso no es eso. Pero es que nunca gano, ¿eh? Guitarra electrónica. Electrónica, guitarra electrónica. Salva, ¿estás en las nubes? ¿Estás en las nubes, niño? A ver, hay dos ingenierías que están relacionadas con la electricidad. La ingeniería electrónica y la eléctrica. Así que ya te lo he hecho. ¿Qué? ¿No? Te lo acabo de decir, tío. ¿Ago electrónica o eléctrica, tío? Tú puedes elegirte. ¿Sería el circuito o no te debería ser? No, 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 no. Rock and roll. Salva, por Dios. Eso... Salva, que no es electrónica. Te estoy diciendo que puede ser electrónica o eléctrica. Y tú tienes que ir ahí con electrónica. Pong, pong, electrónica. No puedo bajar más rumen de esta mierda. Joder. Es que así se escucha menos la música. Bueno, pero vaya. ¿Qué cojones? No me... ¿Qué es Space? ¿Qué es Space? ¿Es Space? Algo del espacio. Eso parece sarampión o varicera, tío. Oye, esto me ha salido como una de la verdad, tío. Una... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah, coño! ¡Aaah! ¡Puta, puta, puta! Sí, estamos ahí. No lo veo en contigo. Por favor, no de ese lenguaje. Bueno, pero eso lo tiene todo el mundo, tío. Bueno, el 50% de población mundial lo tiene. ¡Puñeta! Si no me dice que estoy cerca de la que abajo. El próximo mundial lo tiene, tío. Entonces es algo normal, tío. ¿Por qué no ocultarlo? ¡No! Otra vez. Otra vez volví a perder. Mira, podíamos jugar con vidas. Para que sea más difícil. Para que sea más difícil. Había que jugar con vidas. Que eso el pinturillo no todo lo tiene. Que a ver que escribes una palabra, como no la cierta, es para... No, con vida no. Con vida no, tío. ¡Hostia! Vale. Bueno, pongo la ola. Aunque en verdad, con este... No sé si se hace con las ola, pero... Os lo pongo así, por... Para que os hagáis una idea. No, ni suena a mí. Ni surfear, ni ola, ni surfista. ¡Hostia! ¿Qué? ¡Tú! ¡Ay! ¡Mierda! ¿Cómo se llama va eso? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me acuerdo cómo se llama eso! ¡Sé lo que es! ¡Pero no me sale! ¡No, hombre! ¡Hostia put! ¡No me sale, tío! ¡Viento! ¡Vendetta! ¡No me sale, tío! ¡No me sale, tío! ¡Nombre! ¡Viento! ¡Viento inglés! ¡También! ¡Es eso! ¡Hostia! ¡Voy bueno, eh! ¡Ah! ¡Que no me acuerdo! ¡Madre mía! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Madre mía! ¡Con mucha, mucha! ¡Entra! ¡Te doy dos segundos, eh! ¡Oh! ¡No! ¡Puta! ¡Me la he liado! ¡No le de dos segundos! ¡Dale más, hombre! ¡No sean malos! ¡Y ya está! ¡Eso no es dólar! ¡Ah! ¡Dólar, tío! ¡Sí, sí! ¡Dólar, tío! Contra puesta a la S y aquí ya está. ¡Dólar! ¡Espera, espera, 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 espera! El siguiente dibujo puede resultar ser muy mal. ¡Uy! ¡Ah, pero estás mirando el directo, tú, tú, cabrón! ¡Ah, pero estás mirando el directo, tú, cabrón! ¡Ahora mismo sí, Iyan! ¡Hombre, claro, hay que hacer trampas! ¡Hay que hacer trampas, hombre! ¡Si no, no gana! Dice que no tiene que ir descargado, pero pesa poquito, ¿eh? ¡Es 144 menos! Vale, pero puse el directo un momento porque sí, pero ya está. Vale, eso no sé lo que coño es. Os he dicho que podéis malpensar muy fuerte. ¿Cómo que malpensar? A ver. Ya sé que no tiene nada que ver, pero... Picuela, zapatilla, tío, pues... Zapatilla, dale con las zapatillas. A ver, un nabo, un... Yo qué sé, tío, un salami. Yo qué sé, tío, no sé cómo... No sé qué... Bananas, tío, pero bananas rojas no existen, tío. A ver, al menos que sean del mismísimo infierno, tío. Y yo ya ahora me va a hacer un beso del porter. Ven, yo ya. Ah, hijo de puta. Me estás diciendo camarón por el... ¡No! No sé qué coño es eso, tío. Yo ya lo vi. Hazle las patas, anda. Hamburguesa, tío. ¡Aaay! Aunque... Cámbiale un poco el color. No es de ese color, exactamente. Salchicha, tío. Joder. No es tan roja, eh. Es un poquito menos. Yo sí, depende de las salchichas que te compre yo. Pero las cosas son siempre rojas. Vale, ¿puedo hacer malo o puedo hacer... Bueno, me voy a hacer... Mira, yo lo que quiero es dibujar lo antes posible. Pues mira, básicamente tienes a una tía muy mala, muy mala. Que hace así. Y no se sabe por qué. No me sale... Alíneate. Alíneate, joder. Vale. ¿Qué? Y tiene como esta cosa así, como... Tío, ¿por qué no se pone el puto gorro en medio, tío? Y ahora el gorro es como esto así, como... Me están diciendo que Kika es la chicha más rara. Y hace así... No sé, no sé qué caso. Y yo qué sé, y lo típico. Tiene como... La cara verde... ¡Ah! Porque la cara... La cara verde en Minecraft. Y tienen que ser quemadas por brujas de mierda. Pero tiene otra cosa. ¡Ust! Tienen que ser quemadas... No, la huella no la hago. La huella no la hago. Joder, tío. Yo no soy tu tío, tío. No te he hecho que seas, mi tío. A ver, voy a hacer trampas y voy a mirar directo. ¡No! No, pero esto... No, es broma, es broma. Esto es su coño, tío. Vale, te juro que no he mirado directo, ¿eh? Si esto es fácil. ¡Hokis! Ahora sí lo estoy mirando. Por cierto. Por cierto. Va con mucho retraso. Mirando x, tío. Bueno, por lo mínimo cinco segundos. Ah, pues no lleva tanto. Cinco... Sí. O diez. ¡Ah, mira! ¡Otra gol! ¡Mamas de borrar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once. Sí, es que es un patamar normal, tío. Y es que me las borra. Diez, once segundos de retraso tiene esta mierda. Hostia. ¿Qué? Hostia. ¿Qué? Ah, vale. Se podía malinterpretar. Parecía una... Una piscina. Hostia. Ahora tenéis que adivinar esto Vale, yo ya he dejado el directo Vámonos a ver Eso es un puto ordenador Es mi cámara Eso es un puto ordenador Con la típica webcam Sí, pero no es webcam No tengo que expandir en inglés Mi cámara justamente hace eso Se pone como un punto Un directo, yo sí Están escribiendo por aquí por el directo Webcámara, yo que sé, tío Bueno, en español Está en español Ah, coño Cámara en línea, yo que sé, tío Es que no tengo ni idea, yo tampoco Vamos a poner webcam Españolizado al máximo Oye, vosotros qué coño veis en YouTube Oye, yo que sé, tío Si sube en YouTube Cosas muy oscuras Si sube en YouTube Y conté a los pencas Vale Madre mía, chaval Pero puedes saber esto por modelo, tío Qué cámara, tío, en plan Y yo Quillo ¡Hostia! ¡VIDEOCÁMARA! No, me hago tiempo Me cago en la puta Me quedo con la Para jugarle tan puto tinte Pero no es webcam Es videocámara Puta mierda Bueno Vamos a ver Eh, yo me lo estoy pasando bien Estoy muy cansado Pero bueno Por lo menos si desconecto A ver, bueno No es fun Para mí que acabo Esto Esto, bueno Como coño Otra caja Esto es para la boda Esto es para la boda Que nunca voy a tener Vale ¿Dónde te sentaste, Anabel? ¿Dónde? Bueno, Anabel se sentó en otra cosa rara No, Anabel no se sentó en la tarta Se sentó en otra cosa Por eso te digo Yo sí Como no quiero que eso viole Como eso no quiero que viole Las leyes de la física Pues le voy a hacerle una Si Si no se sienta en la tarta Todo se sienta En la tarta Y empiece a por fe Le voy a hacerle aquí Unos soportes Para que no se caigan Con la gravedad En la ¿Qué? Ya está Posadera No hay que realizar ¡Mierda! Se sienta En ese sitio Pero se come también Se come Se puede comer Se come Se come ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una tarta? Es una tarta Sí, es una tarta Pero No me También hay algunas Que pueden ser de calabaza De carne Aunque no hay muchos nombres No ¡Mierda! O joder Le podías haber puesto un truño Y ya estaba Eso sí que es un pastel ¡Qué asco loco! ¡Qué servo a ser lo bonito! ¡Hombre! ¡He quedado un poco ya tu sala! ¡Abandone la sala! ¡Por favor! ¡Un momento! ¡No, no! Un poquito de imaginación Por favor Voy a mirarte el mire Ya no ¿De la Fórmula 1? ¡Ya no! ¡Papapapapapá! Bueno, entonces ya sé. El Joshy se acaba de hacer hasta el Ruano. Venga, Salva, que lo has mirado en directo ya. ¡No! No, Ruano, tú, pues no has dicho el número 1, tío. ¿Cómo por qué se le ha llamado? Llamas, no lo sé, tío. Creo que no lo sé. Yo creo que he visto el tío alguna vez en F1 de la tele, por lo... Eh, joder, tío. ¡Lees tú! Mira, Joshy, permíteme dar una pista. Sirve también para cocinar. Vale, otra pista más. ¿Para cocinar, tipo barbacoa? Sí, podría. Puede. ¡Puede! ¡Barrilla de salida, Nenu! ¿Nunca viste la forma 1 o qué pasa? Y esta es la parrilla de salida. Bueno, te lo miré en el directo. Bueno, en verdad no. Pero... Pero imagino. ¡Oh, Dios! Otro cubo, chico. El perro se va a enfadar contigo porque no... No... Joder. ¡Hostia! Ya no salió bien el perro. ¡Vala! Menudo 3D te acabas de salir aquí. ¡Ah, mierda! ¡Pero es que no déjale las palabras, tío! Tío. No puedo poner esta puta palabra, tío. Joder. A ver... Ahora... Lo estás usando ahora mismo. Bueno... Una pantalla, ¿no? ¡No! Entre comillas, tú no la tienes. La tienes incrustada. Jaruano, te voy a matar, eh. Como no lo aciertes, tío. Yo sé que es otro ordenador, tío. ¡Aaah! Computadora, tío. Es que... ¡Aaah! ¡Se lo dijiste! Madre mía. ¿Ordenador? Sí, perdón, tío. Pobrillo, es que... ¿Y me dan punticos a mí? No. Debe ser la primera vez que consigues por encima de hardware. Pero ya vamos a venir dentro de un momento y cae atrás. Ahora... Va a decir... Krakash. 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 Bueno, esto lo... Voy a hacer... Voy a hacer el icono, ¿vale? Va a ser muy icónico. No, no puedo, pues. ¡Otra más! Intentaré. ¿La mano? Uh-huh. ¿La mano? Vale. Y esto se supone que es... Hostia, dos letras, chaval. ¿Lol? ¿Qué cojones? Madre mía, chaval. Qué imaginación. Puedes haber hecho una mesa de poker y poner las cartas viertas, ¿no? Y marcar... Yo que le cargo no sé mucho. Sí, ¿no? Va, este... Este es fácil. Joder, es dificilísimo pintar con esta mierda. A ver, espera. ¿Cómo voy a dibujar esto? Que ahora no me sale. Acabar a la lectura más difícil, tú ves. Bueno, en cambio. Lo voy a... Lo voy a hacer de otro color. Hostia, pues no me salió tan mal. Y ya que estamos, ya le voy a hacer dos asientos. Un poco al estilo de avión, pero bueno. ¡Eh, qué buena! ¡Qué buenísima! Bueno, el de Atubu tenía eso, lo que yo tengo de... ¡Ey! Que te... Yo estaré... Hasta las diez, eh. Me va a pegar el puto sueño mío otra vez. Otra mano. Sí, güey. Sí, güey. Sí. Bueno, eso... Puede ser... Bueno, eso es una mano deforme. Bueno, eso... Puede ser... Bueno, eso es una mano deforme. Eh... Oh. ¿En serio? ¡Uy! ¡Jaro, no me coge! Está muy cerca, pero no me coge, tío. Es la decadencia del Imperio de Jogleson. Tenía palabra... Mira, tenía una palabra en inglés, otra en francés... Y otra en español. Chavales, nunca... Nunca hagáis esto. Que es malo, equipo. Ahora me acaba de romper. Es que... Puedes hacerlo más grande, eh. Puedes hacerlo más... Tomaros muchos zumitos. No, yo no tengo... Puedes hacerlo más grande, eh. No me tomo cuatro paquetes jardines, no es broma. Yo no me tomo también. ¡Y droga! ¡Puedes hacerlo! Puedes hacerlo... Puedes hacerlo... ¡Hotia! Madre mía Y esto pues esto Yo he fumado LOL Este hombre Ya está de sol de eso, tío Pues cuando se te está agotando Pues le haces así para apagarlo Es un puto recipiente De cristal Que cuando se te está acabando El cigarrito, pues lo haces así Y lo apagas y ya está Están todos los bares Bueno, no se puede Hostia, y me va a acabar de petar la cabeza, chaval Chaval Está encendido Haces así Lo apagas y ya Lo refregas así En el recipiente Y se apaga Pues que está para eso, básicamente ¡Bua! ¡Bua! Por fin ¡Coligero! ¡Coligero! ¿Coligero de qué? ¡Sí! ¡Horcia! ¡Lo acertó, eh! Al límite ¡Acertó! ¡Cenicero, neno! Bueno, ya he superado Yo soy de Galicia Chao, sabía Próximo objetivo Conseguir el puesto del emperador No te lo ponemos fácil No, ya, ya, ya imposible Voy a ponerlo de otro color Yo sí ¡Adiós mío! ¡Ah, Dios mío! Estamos todos reventados, eh ¡Ah, que hora, návido! ¡Bua! ¡Otra vez la bruja, tío! Feminista Persona blanca Ah, africana Feminista Yo también volaré No No ¿Qué hace ahora es, tío? Empezar Importante Yo que sé, hija Ah, ostia Esa es la policía está durmido matando a negro No Y este tiene algo Esta señora tiene algo Ladrón ¡Pero es que no es ladrón! No, no me jodas Está en Panchito, no me jodas Está en Panchito ¿Cómo que está en Panchito? Dame eso Dame eso Un disparo Es un robo Es un atraco Pero lo se dice en Panchito Los Panchitos lo dicen así Nosotros decimos atraco o robo Los Panchitos utilizan esa palabra para decirlo ¡Mierda! Pues no tengo ni puta idea ¡Mierda! 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 El asaltante Me asaltaste Vale, esta no la voy a aceptar Aunque es muy fácil Así que la voy a hacer Es lo que dijiste Dije yo de las naranjas Vale, esta va a ser grande Pige Pige ¿Eh? Yo si, eso no es pelea, coño Yo pongo cosas, a ver si... ¡Ay! Y no me sale ahora el nombre Eh... ¡Ay no! Salva está muy cerca Sí Salva está muy cerca Salva está muy cerca Salva está muy cerca ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay no! ¡Mierda! 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 Es lo que estás pensando Pero... ¡Es este de aquí! ¡Es este de aquí! ¡Eh! ¿Qué es ese de ahí? No es el de 3D Es el de 3D Es el de 2D ¿Te habrás puesto 3D? ¿A que si? Salva Por eso hemos escrito 3D 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 ¿Puedes buscar? A ver... ¿Cómo se llama una persona que le gustan los dos sexos? ¿A que? Joder... ¡Vale! Ahí está, salva Es que no... Es que no, es que niño te lo he creído que había temado por más ¡Dimensional! Esa B No sé... Lo sé... Lo lo ha acertado Ostía... Os lo voy a poner difícil Eso te dijo la última vez ¡Eh, eh! Que se me quedó pillado el juego Se me pide el juego ¿Te os pide el juego a vosotros también? No No puedo dibujar, me cago en la hostia Otra vez el puñetero fallo este A mí no Pues a mí no me deja entrar Pues mira, el directo que no puedo tocar nada ¡No! 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 Tenemos un pequeño problema, chicos Hay que autorizar el juego ¿Qué? ¿Qué hay que autorizar el juego? ¡Oh, sí! ¿Cómo? ¿Qué hay que autorizar el escribir? Se fue a la mierda por eso ¿Qué habla? ¿Qué hay que autorizar el Steam, tío? Por la cara Por la puta cara O sea, que hay que irse ahora, ¿no? Puta mierda Tío, se autoriza más que el Fortnite Y me cago en la puta No me dejas sacar el juego Me cago en la vida ¿Qué hijos de puta? Tienen que mandar No pueden esperar a que salgas del juego ¿Queréis seguir un poco más o no? No me dejas Y yo pago en la actualización de 4 megas Son parches, tío De mierda Ah, que 4 megas Sí, sí, yo ya la tengo actualizado Puta mierda, tío ¿Y el Destiny qué? Está más muerto que el muertillo Destiny eso, doctora, de hecho Está súper muerta, tío O pagas o no va a ir No me autoriza esta mierda Joder 44 segundos ¿Pero esto qué propones? Pues eso Pues eso Espera que voy a volver a abrir otra sala, ¿eh? La mierda, concho Claro, estoy transmitiendo 1080, ¿eh? ¿Se guardan lo que dibujo yo? Sí Los dibujaste Los tienes guardados Qué grande atraco, tío Qué grande Eres un atracador Sí Oh, bueno ¿Y alguien juega a Star Wars Battlefront 2, tío? Iniciar dos sesiones Yo tampoco lo estaré Seleccionar todo Personalizar Yo tampoco, pero me lo voy a instalar, ¿eh? Estoy pensando para darle caña ahí Piu, piu, piu Estarás guapísimo, tú Bueno, no voy a meter tres, vale Que es bastante... ¡Ey! Ah, vale Tomar Y comer Todos de él Porque este es el juego de Yoshi de Galicia Hostia, me han dado un código secreto ¡Ay, un código! Que no se filtre, ¿eh? Que no se filtre porque después de entrar Tampoco es que haya nadie que quiera unirse, ¿sabes? El código es M-E-K de kilo-N-H-L Que dice ahora Al menos de que esté viendo en directo Dijo una tía random que se iba a unir, pero... Al final no sé si se... No sé a qué pasó Ahí voy a cambiar la cámara Pues este es de tres, ¿eh? De tres rondas y ya está Y eran faros, tío Justo los apagaron los faros del juego Ahora se jodió Porque ninguno de los cercanos Eh, eh, Shinosuke Y ahora sí Eso es un yo-yo ¿Qué es eso? Para que tiene los ojos en blanco Eh, tiene los ojos en blanco Uy No lo pongo, eh Jeje, por probar Pero... Es lo del principio, el resto lo tienes bien, tío Sí Vas a poner un... Una pista Una lavadora No sé lo que es el principio, tío Control Lavador Lavador de cerebro Lavadora Madre mía No voy a poner esa Me salió la palabra comunismo Tranquilo, lo miramos en tu directo y ya está ¿Comunismo? No, esta es otra, ya ¿Cómo que comunismo? ¿Comunismo? Comunismo, sí, también Da igual Tú mira esto Pedazo de ojos que tienes, tío Tengo mucha boca No, no, no No Ah, mierda, no puedo No puedo ejercer... Ah, ni cago en la puta Ay, era buena, eh Era buena No digas que no Así que nunca me tiene una cosa en la boca No te puedo decir Es que... Jejeje Jejeje Pues nada, tío Yo sí, niño Mira, eh Permíteme hacerte spam gratuito de tu tienda ¿Me dejas hacer... ¿Me dejas hacer spam en tu canal, Yoshi? Sí ¿Me dejas hacer spam? Pues mira, pues... Tú tienes aquí a la tienda Yoshi de Gominola, ¿no? Que vende chuches y ositos de Haribo Tú ya tú... ¡Hala, cabrón! ¡Eso de gratis! Gana esto Y entonces gana dinero Pero viene por la cara este señor Que es muy grande Lo más grande del mundo Bueno, déjame volver a también A pagar impuestos ¿Vas a pagar impuestos, tú? Pero bueno, es lo más grande del mundo, tío Arriba... Más arriba Más arriba Más arriba de cualquier cosa, tío Y a un chiste Nooo Yo sí, tío ¿Qué pasa mejor? Eh… ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! Lo del copyright, tío. Lo del copyright. Lo de la derecha, doctor. ¿Pero cómo se exhibe? Habla de nuevo y nos quiere. Es una cosa que Borja habla mucho de que pasa en redes sociales. Y claramente, tapista. Estamos en horario instante y no podemos decir por qué. Otra vez copia el like, tío. Sí, claro. Ah. Censura, ¿no? ¡Censura! ¡Cabrón! Yo es que vi censura ahí. ¡Cabrón 0-7! Era mi favorito. ¡Cabrón 0-7! Sí, paja 0-7. Bueno, eso es para el ring world, pero él no lo va a entender. Bueno, me pasa un poco, eh. ¡Ah! Eso es un campo de fútbol. Bueno, espera. ¡Jajaja! 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 ¡Ahora lo pinté! ¡Jajaja! ¡Partido y campo! ¡Toma ya! Las dos en el mismo directo, tío. Es que soy gilipollas para que lo digas. ¡Hostia! ¡Esto es complicado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tengo que irnos primero. Esto es complicado. Tenéis que saber un poco de medicina, ¿vale? Básicamente... 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 No... He dibujado en blanco. Yo de esto no sé mucho porque soy más de ingeniería. Pero bueno, es lo que hay. Sí, un tipo de minores. Yo no... Yo no sé. Yo no sé. ¡Hostia! Pero bueno, de lo que me acuerdo de El Instinct y de todo eso... Pues más o menos, tenemos esta shit. Lo tienen tanto los hombres como las mujeres. Es un órgano del cuerpo, ¿vale? Que lo tienen tanto los hombres como las mujeres. Solo es, literal, de la única parte del cuerpo que varía un poco su forma según el sexo que tenga. Porque obviamente no es lo mismo tener pito que tener vagina, ¿sabes? Entonces, básicamente, de los riñones... De los riñones, que lo voy a dibujar de este color porque me sale de los huevos... Viene esto. No es un útero, ¿eh? Aunque parezca así un útero, pero no es un útero. Pero tiene esta forma. Entonces, viene esto... Y aquí se mezcla... ¡Es un conejo! Con unas glándulas aquí. Se mezcla con urea. Y viene aquí... Y esto es la orina, ¿vale? Esto es la orina. ¡Ay! Y ahora la orina, pues cuando tienes ganas de mear, pues mea, ¿sabes? Y ahora la orina, pues cuando tienes ganas de mear, pues mea, ¿sabes? Y ahora la orina es que se ve con el tiempo de la coro. Y ahí cuando me viene su vine, tío, o algo así. Y ahí está, ahí está, eh. ¡Joder! ¿De dónde salió eso? Esa palabra no llegó a salir nunca, eh. Era muy fácil, tío. Pero... Eso. ¡Uy, Nadia! Lo único que cambia... Lo único que cambia un poco la forma, eh. Cambia un poquito la forma. Si eres mujer o si eres hombre, pues te cambia un poco la forma. De lo que el estilo tengo que mirarlo en internet. ¿Qué? De lo que el estilo tengo que mirarlo en internet. ¡Oh, no! Me va como el culo. De hecho, no es que cambie la forma. ¡Pinta, salva! De hecho, es que el hombre lo tiene un poco más arriba y la mujer lo tiene un poco más hacia abajo. Pero ya está. ¿Qué dibujo es este? ¡Venga, tu alta la pinza, neno! ¡Eh, YouTube! ¡Eh, YouTube! ¿Qué hacemos, nena? ¡Hostia! ¡Eh, YouTube! Es como en un mundo muy cuadrado. ¿Cómo? Hizo canciones como, por ejemplo, en un mundo muy cuadrado. ¡Minecraft, tío! ¡No! ¡No! ¡Minecraft! 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 ¡No! No, es que bien lo es. No, no es. Pues ni puta idea quién es ese tío, ella. Uy, yo no sé si tendrá activado lo de los youtubers, tío. ¿Autovisual? ¿Autovisual? Pero como, ¿qué canciones dice que hizo? ¡Ey! No se te escucha una mierda. Esa es la pizza, yo estoy. Me va a dar copyright ese tío. ¡Madre mía, hazme a Vegetta, coño! Hostia, me la juego. Si no me ha robado. Voy a hacerlo a mano, ¿vale? Porque esto, entre comillas... Si no la encontráis, os la hago después. Parece una pizza o algo, tío. Entre comillas, no lo voy a hacer muy oscuro. Pero debería ser así. Imaginaos que eso es oscuro. Y está por aquí... Oh, no, mierda. Yo supongo que es así. ¡JARU! Como no lo aciertes, te mato. A ver, es que eso puede ser cualquier cosa, tío. ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Joder! El módulo de la copa. En sala la he ido al directo, fijaos. Yo no conozco este espacio, tío. Que me acuerdo de cuando fuimos al directo, tío. El directo. El directo ese de espacio, no sé qué. Me va muy mal el internet ahora, eh. ¿Cuándo te acuerdas? Que sí, pero ahora mira al directo. Pero si no tengo el tuit abierto. No, no tiene el tuit abierto, eh. Me va mal la cobertura ahora. Me cago en la vida. Mira. Mira, hay dos espectadores. Así que puede que lo estés viendo yo y hay otro. Yo no lo estoy viendo, eh. Hay otra persona que está siempre. JARU, hay una persona que siempre está. No te rayes. Mira. Que no te rayes. Que no te rayes, que te creo, que no te rayes. No, no te rayes. Ah. Con termómetro. Me entra un. Jajajaja. Pues sí. Oh, voy primero. que queda una ronda que no iba yo primero bueno voy a dejar esto aquí que se me está yendo la pista es algo así después que juega al fornite podemos el geforce ahora creo que no hace falta voy a romper el grupo ya que yo me tengo que ir a cenar que tengo una pame que me muero una infame hambre bueno pues muy bien me ha gustado mucho jugar con vosotros a mi no pero hay que conseguir más gente y que sean palabras de burradas burradas como sexta tío es que tengo un montón de actualizaciones aquí chaval a mi no que he hecho mire ah estás dibujando no sé bueno pues yo macho de narvales si eso después jugamos otra cosa pero hay que mirar mira bien a ver si puedes jugar al fornite anda con 1080 puestos con 1080 a 5000 se tiene que ver ¿qué estáis haciendo? bueno venga nos vemos después vale venga yo ya macho directamente venga chao quedamos por aquí para hablar bueno chicos espero que os haya gustado el directo dar like comentar y suscribiros sabéis que los vídeos se suben a youtube porque si no tenéis tiempo pues eso lo podéis ver en youtube venga hasta mañana no no porque estoy muy perdido de la cabeza ahora se me fue la pieza quiere hacer nada ya está venga hasta después chao chao Gracias.